De pocas palabras solamente quiere Y a su gente y a su niño Cristian y es por lo que muere Ahí luchando por sacar a lo suyo siempre adelante arriesgando Arriesgando su vida, su mente siempre navegando Navegando y entre la malicia y entre los chivatos Son muchas batallas las que lo ha tenido Tiene mi respeto por lo que ha vivido Escapade todo por lo de su sangre Su vida es un mundo que no habita nadie Quiere todo un caballero Siempre quiere ayudarme Música ¡Gracias!